No, tío. Sí, que Batman lleva antipaz. Le ocupa toda la cabeza y tiene orejas y una máscara de toda la vida. Es un antipaz porque es que no le cubre toda la cabeza. Pero vamos a ver, me cago en la puta. Las máscaras venecianas, ¿qué son? ¿Qué tapan? ¿Cómo las llamas? ¿Máscaras venecianas? ¿Tapan esto? Pues eso. A ver, las máscaras. ¿Tú qué piensas? Que Batman lleva máscara y lleva antipaz. No sé, le tapa los ojos así, una antipaz. Pero vamos a ver. Está diciendo. A ver, no me llames esta para empezar, tío. Alberto, dame un momento. Batman, que lleva máscara o antipaz. Máscara, tío. Yo creo que en cuanto puedes tú llegar a hacer así, eso ya no es una máscara, eso es una antifaz. ¿Pero qué puta mierda argumento es ese, tío? Es una máscara. Es que es una antifaz, la estás cagando muchísimo. No sé, chicos, con el cuero negro eso a mí me suena antifaz con letras de negras. Estás quedando fatal. Máscara, no antifaz. Si lo han dicho todos, ¿cómo no va a ser un antifaz? O sea, vas a ser tú la única que tiene la razón. ¿Cómo puedes llevar una máscara? ¿Vale? ¡Qué antifaz! ¡Qué antifaz, eh, Marina! ¡Qué antifaz! ¡Qué antifaz! ¡Qué antifaz! ¡Qué antifaz! ¿Puedes decir verdad? Es que estaba claro. Sí, ¿no? Pues siempre tiene claro. Venga. Pues eso, que las máscaras venecianas antes se llamaban antifaz en veneciano. Lo que pasa es que cuando reunificaron Italia pues tuvieron que cambiarle el nombre, porque era muy largo y pues dijeron, pues máscara está mejor. ¡Qué antifaz! ¡Qué antifaz! ¡Qué antifaz!